El desafío es claro, la incorporación de los jóvenes a la agricultura y la ganadería es imprescindible para garantizar la supervivencia del sector y su competitividad, y por supuesto para afrontar el reto de alimentar de un modo sostenible a una población mundial que crecerá hasta los 10.000 millones de personas en 2050. Es entonces cuando el binomio tecnología y jóvenes se hace aún más necesario, pues no solo rejuvenecen el sector, traen consigo una cultura de la innovación que plasman en sus explotaciones. Y la Unión Europea lo necesita. La mitad de los productores tiene más de 55 años y solo el 7% está por debajo de los 35. En España el porcentaje cae aún más, hasta el 5,3. La actual Política Agraria Común es consciente de este doble desafío y plantea en sus políticas ayudas a la incorporación de jóvenes y mujeres al sector, la innovación y las prácticas sostenibles. Ya hay muchos agricultores que hacen agricultura de conservación, hay muchos agricultores que hacen agricultura ecológica y hay muchos agricultores que ya producen de una manera, digamos, muy compatible con lo que queremos que sea la agricultura para cumplir con los objetivos de cambio climático. Lo que tenemos que hacer es extender esa base, es decir, que la mayor parte de los agricultores produzcan de estas maneras, digamos, amigables con el clima y con el medio ambiente en la década que viene. Para eso es fundamentalmente el renuevo generacional. Los jóvenes que están entrando ya lo vemos, es decir, ya tenemos agricultores, ya empezamos a tener agricultores muy buenos y lo que tenemos que hacer es que esa base se extienda. Hay en España ejemplos de innovación tecnológica en el campo que rompen las estadísticas y que incluso en los más pequeños municipios su capacidad de innovar, el esfuerzo y la imaginación les permiten no solo mantener las explotaciones sino sobresalir por su éxito. En Boadilla, en Salamanca, sus apenas 200 habitantes conocen bien a Ángel García, terminó sus estudios de ingeniería agrónoma y decidió dedicarse a su verdadera pasión, la ganadería. Ahora a sus 35 años ha marcado un cambio en la gestión del ganado vacuno. Un sistema de sensores le permite saber cuándo es el momento óptimo de inseminación de los animales o cuándo están a punto de parir. El primer proyecto de detección de partos es un termómetro vaginal que se introduce 15 días anterior al parto en la vagina del animal y se activa el termómetro, nos va mandando temperatura y 48 horas aproximadamente antes del parto nos envía una señal de que el parto es inminente y en una hora cuando expulsa al romper aguas el animal ya nos manda el mensaje de que el parto hay que vigilarlo y nos manda mensaje por mensaje de móvil y por gestión de la aplicación móvil. Con un sistema parecido tenemos el de detección de celos que lo utilizamos más para la inseminación de novillas e intentar inseminarlos en el momento óptimo y reducir los periodos inactivos de esos animales. Ahora entre sus proyectos más inmediatos estará facilitar que se pueda ver el ganado en directo a través de su página web con cuatro cámaras en la finca, una propuesta orientada a los compradores que deseen ver el animal antes de adquirirlo. Porque la comercialización online es una oportunidad de futuro para el sector. En la localidad toledana de Mejorada, Elías Higueruela ha decidido emprender a sus 34 años en un sector ganadero poco conocido, el de la producción de caracoles, y junto al aumento de la zona de cría y la instalación de una cámara de refrigeración, sabe que tiene que sacar todo el partido posible a internet y las redes sociales. El tema de anunciarlo en el Facebook, en las redes sociales, para vender también por internet los caracoles cocinados ya con su salsa y todo. Eso lo veo que es una cosa importante a la hora de hacer, porque creo que va a tener muchísima salida, y ya sobre todo para vender al cliente final. La economía verde, uno de los conceptos básicos a los que tendrá que aproximarse la agricultura del futuro, es otro de sus objetivos, y se plantea instalar placas fotovoltaicas para lograr energía limpia en sus instalaciones. Y aquí como no hay luz, con las fotovoltaicas sí que se va a poder hacer, claro, el riesgo automático. Las tecnologías de la comunicación son una herramienta imprescindible en el día a día de los profesionales del campo. En Segurilla, Nadia Melguizo es, a sus 31 años, una de las pocas ganaderas jóvenes que se dedican al caprino de leche. Combina la gestión de los animales en Toledo con el trabajo por vía electrónica, con su móvil, con la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la región. La tecnología ahora mismo las usamos, por ejemplo, para hacer guías, que nos da mucha facilidad, porque ahora mismo se puede hacer aquí mismo la granja. También, por ejemplo, para la retirada de cadáveres. También se pueden solicitar los crotales a través de la página web de la Junta de Castilla-La Mancha. Y eso, pues, también nos da mucha facilidad, porque, por ejemplo, el tema de pedir guías, pues, tienes que muchas veces perder mucho tiempo. Los jóvenes agricultores están llamados a reinventar la gestión agroalimentaria para adaptarla a los nuevos tiempos. Un presente y un futuro en el que el desarrollo, la innovación y las soluciones tecnológicas será la piedra angular para hacer del campo una actividad atractiva, rentable y sostenible.